Batea otro Batea Ahí va adentro Batea 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 No, no. Internet Internet aquí en general es super rápido Pero además los huele Vives solo o vives en un piso compartido o donde? Si, de un piso compartido Y me he pillado Un Router para mí Pero un router 3G, sabes? No hay nada por ahí ¿Para uno por ahí? Yo creo que aquí hay uno Cuidado, hay gente abajo, eh Fue una mina Un abatido abajo Hay otro aquí conmigo Abatido Me he disparado otro más adelante, creo Arriba, techo Buena, buena, buena No van a venir y llegar por la ventana No, claro, ellos ya saben Mucho silencio Silencio también Bueno, bueno, bueno Madre, tú tienes el arma esta con trazador Vale ¿Qué? En la zona del techo Me voy con escopeta, bien En la zona del techo En la bandera, en la bandera, en la bandera Ahí está, dos Ahí está, dos fútbol Qué modo de llegar, tío Ten cuidado, tienes a los 3 ahí, madre Ahí está, dos fútbol 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 Ahí está, Ahí está, pasan Ahí está venga, salto Aquí, 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 aquí. Buena. Atrás, atrás también. Te revivió uno aquí al frente. Ah, no. Fue madre. No sé. Estoy cubriendo, estoy cubriendo. Yo bati uno por aquí. Me curo, me curo. Uh, voy a revivir a madre. Puta f***, tío. Juega tranquila ahora. ¿Quién disparas, tú? Ahí está, ahí. Mira dónde está. Atrás, atrás. Tenemos dos atrás. Dos o tres, bro. Vienen ya, vienen ya, eh. Le ha quedado una. F***, tío. F***, 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 f***. F***, 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 f***. F***, 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 f***. Yo te voy a subir a... A tus rodillos arriba. Nada, nada, tiene que salir. Cinco segundos. Aguantadle, eh. Me dispara, hombre. Nooo. Te he dicho que le tenemos que aguantar. No que os pongáis ahí en medio de... Bueno, tengo que aguantar. Pienso que estaba con cobertura, eh. Pienso que estaba con cobertura, eh. Está aquí, está aquí. Los titibis, bro. Que, eh. El yurmawm ese creo que era Cheto. No sé, pero era muy bueno. Eh, 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 me acuerdo, sí. Me acuerdo yo que... Que salió... Cuando teníamos el ese, salía varias veces el yurmawm ese. Cheto. ¿Están abajo del todo, o qué? No sé, yo no veo a nadie. Los veo, los veo, los veo, sí, los veo ahí. Están los cuatro ahí. Ativo uno. Ativo otro. ¿Qué voy a hacer ahí, hermano? What the fuck. Eh, eh, me han roto, me han roto. De atrás, de atrás, de izquierda, eh. De atrás, de izquierda. Trackeado. ¿Qué dijiste? Voy a revivir, voy a revivir a Metal, voy a revivir a Metal. Vale, vale, vale. Están puxando a estos, están puxando a estos, eh. Estamos ayudados. No los veo puxando, bro. ¿Dónde están? No, no, puxando no están. Están en el techo todavía. ¿Está aquí? Buena, se ha matado. Tiene que haber alguien por el puente, tío. Míralo, míralo. Eh, pues te sube uno al puente. No, no te sube. No, no, no. ¿Abatido? ¿Cómo se va? ¿Qué da otro arriba? ¿Me curro? No, no tengo placa. Tengo dos tíos aquí a la derecha, eh. ¿Tiene? Toma. Mira. Joder, tío, me ha hecho vuelvan el tío, hijo de puta, tío. ¿Cómo ve? ¿Qué hace? ¿De dónde juego dispara? No sé dónde está la gente. No sé, métale al que le disparaba. ¿Habéis matado al de abajo? No. Mira, mira, allá. ¿Abatido? ¿Trackeado? ¿Abatido? Rematado. El de la casa está muerto. Uh, estamos muy bien aquí, eh. Hostia, voy a ver si le puedo coger las... Putas placas a este. ¿Arriba, arriba? LOL. ¡Jol! Hay tío uno. Ha ido el naranja, donde tiene el ataque. No lo veo, bro. Ah, ya lo vi. Ahí y ahí. Cuidado con la derecha. En la derecha había gente, eh. Bienísimo. Gente aquí, gente aquí, gente aquí. ¿Creo que hago uno? Son dos, eh. Está uno. Ahí va adentro. ¡No, no, no! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! No sé de dónde, eh. De arriba. Del techo, del techo, arriba. De ahí. Derecha. Es por aquí. No, no, aquí. Está aquí, morado. Arriba. ¿Morao? Sí, morado techo. Vale, sí, sí, morado techo. Vale, justo. Aquí hay dos pavos, a la izquierda. Tres pavos. ¿Iquierda, izquierda, izquierda? Están aquí metidos, eh. Detrás del... No me dejes apuntar, tío. Están aquí. Buena. Tiene que haber otro. P-A-1. P-A-1. Me lo como, me lo como, me lo como. Bro, me lo como. Está aquí, está aquí. En verde. No, 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 no. Muerto. Está durazín, ni irán, sin. Ay, bueno. Maquillaje del Sephora, panty de Supreme. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete!